Amo la canción de todo lo creado, del viento y del ritmo al llover Oigo tu gran poder en los truenos, pero amo de los santos el cantar He escuchado el bramido de los mares, la paz de un lugar en soledad Cuando árboles del campo te aplauden, pero amo de los santos el cantar Que todos los que el salvo, canten de su redención, que al cielo puedan traspasar Oh, 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 cantando Aleluya, oh, oh, cantamos Amén Es el canto de los redimidos marchando a Dios, Aleluya, Amén Aleluya, Amén Voy a escuchar los ángeles en coro, por siempre en sinfonía adorar Voy a escuchar la voz de mi Cristo, también nuestra canción se oirá Que todos los que el salvo, canten de su redención De la novia a Dios, de la novia a la iglesia se escuchará Oh, 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 cantando Aleluya Oh, 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 cantamos Amén Es el canto de los redimidos marchando a Dios, Aleluya, Amén Aleluya, Amén Oh, 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 ¡oh, oh! Nuestra canción se elevará Cristo es Salvador y Rey por siempre Los redimidos cantaremos, Cristo es salvador y rey por siempre Por siempre Oh, oh, cantando aleluya, oh, oh, cantamos amén Es el canto de los redimidos marchando hacia yo, aleluya, amén Cantan aleluya, amén Oh, oh, cantando aleluya, oh, oh, cantamos amén Es el canto de los redimidos marchando hacia yo, aleluya, amén Aleluya, amén Cantan aleluya, amén